Morelia, Michoacán, Notimex. Guión elementos de la policía de Michoacán detuvieron a un hombre en posesión de más de 500 huevos de tortuga, por lo que la Procuraduría General de la República, PGR, Delegación Michoacán, inició una carpeta de investigación sobre este hecho, por el delito contra la biodiversidad. ¿Qué es la policía de Michoacán? ¿Qué es la policía de Michoacán? Edificio del Centro de Negocios, Planta Baja o bien pueden llamas al número de teléfono, 01-753-688-1114 de Lázaro Cárdenas. Recordó que la institución a su cargo apoya 20 campamentos tortugueros instalados a lo largo de los más de 200 kilómetros del litoral michoacano, en donde se incuban más de 750 mil huevos y una vez que nacen las crías, se liberan para regresarlas a su hábitat natural de una manera segura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!